Mira, el objetivo es visibilizar, visibilizar una problemática. El tema del cáncer de mama ya hace años que se está trabajando en campañas de concientización, pero nada alcanza. La verdad es que hay que seguir trabajando. Y esto, bueno, fue la unión del municipio como gobierno, de una ONG como Propuesta Mujer y de la Fundación Rossi, y trabajando con las escuelas del municipio en relación a la importancia que tiene la prevención del cáncer de mama, ¿sí? Mira, para mí lo más importante es crear conciencia. Cuando la gente empieza a ver en el arte, se empieza a preguntar, empieza a ver un collage con figuras femeninas, donde hay artistas que estamos interviniendo y que las mismas escuelas o los colegios también están ayudando en esta intervención, se entienda que arte y salud pueden ir de la mano. Utilizar la placa radiográfica, porque es el medio que se utiliza para las mamografías, y hacerlo intervenido de una manera artística. La idea es que cuando lleguen a su casa, hablen con sus padres, digan que hicieron una actividad diferente y que, bueno, en la familia se pueda hablar de esta enfermedad. Esa es la idea. La idea es concientizar. Nos parece bueno que estén involucrados en esta concientización del cáncer de mama. Sean constantes en los estudios, que se hagan estudios, que sean conscientes. Y para mí es muy importante esta actividad porque significa que podemos prevenir el cáncer de mama y podemos salvar muchas vidas. Lo que nosotros estamos presentes en respecto de la cultura de la prevención del cáncer de mama, que ustedes saben que en el mundo se cobra enorme cantidad de vidas y una sola vida lo justifica, pero no estamos hablando del mundo entero ni qué decir. Así que la razón de mi presencia acá abajo de la oficina era venir, bajar, saludarlo, pintar un rato con eso.